Nos hemos quedado solos Ella te pregunta dónde estás Tú le respondes dónde estás Hace rato que has perdido Quieres irte pero no te vas La última noche duele más De lo que pensabas Y es quizás porque no es tu decisión Ha salido el sol Arrogante y es para Y en tu corazón Lleve a todas horas Lleve a todas horas Lleve a todas horas Lleve a todas horas Tu casa está en los libros Se te puede clasificar En tu ansia, tu tormento No hay nada original llueve todas horas, llueve todas horas, llueve todas horas Aplausos